Lo que hace FlexBasis es definir el tamaño inicial en el eje principal. Tú debes recordar la clase anterior que hablamos de los ejes. El eje principal puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿cierto? Entonces, FlexBasis nos dice cuál va a ser el tamaño inicial en el eje principal. Por eso acá dice Main Size, no dice Width, no dice Height, porque podría ser Width o podría ser Height, según el caso. Entonces, olvidémonos temporalmente de FlexSync. Aquí. Olvidémonos temporalmente de Width y vamos a poner FlexBasis. Por ejemplo, 100 píxeles. ¿Ok? Miren, es prácticamente lo mismo que Width. Si yo le pongo Width 200 píxeles, Width no hace nada. Importante. Si es que lo estás pensando, ¿no? Importante. Tampoco hace nada. Porque estamos en un FlexItem. En un FlexItem, FlexBasis es el que siempre gana. Pero, ¿qué tal? Vamos a quitarle el Importante. ¿Qué tal que ahora este container tenga un FlexDirection? Column. En ese caso, FlexBasis ya no es el Width. FlexBasis ahora es el Height, porque el Main Size, el eje principal, es vertical. No me crees. Reduzcamos el FlexBasis a 50 y vas a ver cómo cambia. ¿Viste? Aumentemos el Width. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Los ejes siempre marean a la gente. Entonces, FlexBasis nos va a decir el tamaño inicial y desde el cual se empiezan a calcular el crecimiento y encogimiento de los elementos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, podemos nosotros poner acá, vamos a quitarle el FlexDirectionColumn. Y yo puedo ponerle acá, miren esto, ¿ah? Cero. Puedo ponerle cero. Si bien es cierto que tú sigues viendo los elementos, pero al momento de hacer el cálculo del crecimiento, el navegador va a tomar como tamaño inicial cero. ¿Se acuerdan hace un rato, hace unos 10, 15 minutos, que yo les dije que en FlexGlow se consideraba el tamaño inicial y se le sumaba el factor de crecimiento? ¿Se acuerdan? Tamaño inicial más lo que le toca crecer. Tamaño inicial más lo que le toca crecer. Tamaño inicial más lo que le toca crecer. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no siempre todos crecen por igual. O sea, no siempre el tamaño es el mismo al final, porque dependen del tamaño inicial. Pero si el tamaño inicial fuera cero, yo podría asegurarme de que todos crezcan por igual. Con lo cual, acabamos de resolver uno de los problemas más antiguos del diseño web. Vamos a comentar esto, comentar esto. Y en vez de 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner texto. Hola mundo. Estudia en Editing. Nuestros cursos. Listo. Esos tres. Vamos a decir que tenga menos tamaño de fuente. 2M, perfecto. Hasta menos, 1.5M. Nuestros cursos. Vamos a hacer más largo esto. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo hay texto con diferente tamaño, miren. Si yo quisiera que esos textos ocupen todo el tamaño disponible, yo estoy seguro que tú harías esto. Vas a Item y pones Flex Low. Uno. Y perfecto, ocuparon todo el tamaño posible. Hasta ahí, genial. Pero vamos a inspeccionar. Vamos a presionar F12. Vamos al primero. Y el primero nos dice la pestaña Computed que mide... Vamos a hacer un zoom. Ahí. Nos dice que mide 241 píxeles de ancho. Ok. Vamos al siguiente. El siguiente mide 318. 241, 318. El siguiente... Mide muchísimo más. 412. 200 no sé cuánto el primero. 300 no sé cuánto y 400 algo. O sea, cada uno mide muy diferente. Es cierto, llenaste todo el espacio, pero cada uno mide diferente. ¿Qué tal que tú quisieras que cada uno mida exactamente lo mismo? ¿Cómo lo harías? Sin importar cuánto texto tenga cada uno de los elementos. Seguramente estarás pensando en hacer algo como, pues... With, ¿no? With 33%. O 33.33%, ¿cierto? Pero, como les decía, si no fueran 3 y luego fueran 4... ¿Por qué? Porque digamos que es una aplicación donde es dinámico el contenido y puede cargarse un elemento más. O por ahí puede... Digamos que es un menú y luego a los administradores del sitio se les ocurre poner un ítem más en el menú, pero tu CSS ya decía 33.33%. Así cuando el administrador, tu cliente, le pone un ítem más. Digamos que es un WordPress donde él puede poner un ítem desde el dashboard. Pues ya se rompió todo. Entonces, ¿cómo hacemos que responda independientemente de la cantidad de elementos? Pues sencillo. Simplemente le ponemos Flex Spaces. 0. Este es un truco, pero que así nomás no lo ves, ¿eh? Mira. F12. 291. 291. 291. Cada uno mide igual. No importa. Si yo reduzco... Miren. Igual, miren igual. No importa cuánto texto haya. ¿Vale? Miren. Siempre van a medir lo mismo. Ahora, ¿se dan cuenta lo bonito que es Flex? Y también para el amigo que decía, ¿en qué casos puedo usar esto del crecimiento, del encogimiento? Mira, ahí está. Es fantástico. Se encoge y se comprime según las circunstancias. Tú ya no tienes que preocuparte. ¿Qué tal que pongo un elemento más? Vamos a poner acá, adiós mundo. Miren. ¿Qué les pareció? Siempre miden igual ahora. ¿Por qué? Teoría. Lo que me encanta de CSS es que todo es teoría. Porque Flex Basis es cero. Flex Basis no significa que estrictamente el elemento tenga un width cero y que no lo veas. No necesariamente. Significa que el navegador va a tomar como tamaño inicial cero. Y como todos van a tener el mismo factor de crecimiento, al final todos miden lo mismo. ¿Por qué? De la造 pausa. Decirar laскогоcience. De la voz. De la voz. Gracias por ver el video.